¿Qué pasa gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy, bueno, el otro día tratamos un tema que tenía que ver con la pintura de historia y hoy queríamos dedicar el vídeo a hablar sobre la pintura romántica y explicar un poco cuáles son sus principales características y también, bueno, cuál es el momento de desarrollo y cómo podemos distinguir estos cuadros o esta época de otro momento histórico. Lo primero que tenemos que decir es que la época o el momento en el cual se desarrolla la pintura romántica es justo después del neoclasicismo. Digamos que es un movimiento que surge como reacción al neoclasicismo y a las normas que el neoclasicismo propugnaba. Así que estaríamos hablando de la primera mitad del siglo XIX principalmente aunque hay artistas tanto anteriores a esas fechas como posteriores que también van a tener influencia romántica. Mientras que el neoclasicismo ensalzaba valores que tenían que ver con la antigüedad clásica volviendo los ojos a los grandes momentos de la cultura occidental tanto en Grecia como en Roma el romanticismo rinde culto a la Edad Media y a las mitologías de los países del norte de Europa en contraposición con la mitología tradicional que invade la cultura occidental y que tiene que ver con estos países que acabamos de citar. La belleza ideal que propugnaba el neoclasicismo se abandona y se sustituye por escenas donde principalmente la pasión, lo imaginario, el desorden incluso a veces el caos tienen su momento de desarrollo. Junto a ello se representan personajes en una naturaleza que no llegan a dominar. Se trata de personas que se encuentran en escenas donde lo místico o en algunos casos el mundo de los sueños hace su aparición como si tuvieran grandes dosis de sentimentalismo, de añoranza por estos momentos ya pasados y perdidos. Quizás estemos ante un movimiento social que aprecia mucho o aprecia más el individuo por encima de otros valores. Los sentimientos son más importantes que la razón. Por tanto entran en juego otras cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad por ejemplo del ser humano, con su capacidad para la imaginación o con lo sujeto que se encuentra a las pasiones. Esto nos lleva a que muchos artistas practiquen el individualismo. Es decir, por primera vez los artistas se liberan de los encargos que les han sido realizados por, digamos, mecenas que tenían o personas para las cuales trabajaban y se atreven a pintar por su cuenta aquello que les motiva o que les apetece. Se trata de un gran paso en el desarrollo de la historia del arte porque hablamos de la libertad del artista para la creación. Una novedad que no se había visto hasta ese momento y que empezará a desarrollarse a lo largo del siglo XIX. La naturaleza también es una constante en la obra romántica. Una naturaleza que el ser humano, como hemos dicho, no puede dominar en contradicción a lo que expresaban los clásicos. Por ello surge un sentimiento pesimista que se puede apreciar en gran cantidad de estas obras. Lo trágico será también una de las señas de identidad de este movimiento. En vez de poner los ojos en la antigüedad clásica, como hemos dicho, vuelve en su mirada principalmente a la Edad Media. Además, como una época de gran referencia espiritual. Por eso no es extraño observar paisajes en ruinas, de edificios de esta época. Al mismo tiempo, si algunos artistas o otros artistas neoclásicos viajaban principalmente a Grecia y Roma como lugares de inspiración, los románticos se centran en el exotismo de otras civilizaciones. Como por ejemplo el mundo árabe, que aparece en muchas de sus obras. Las gentes, sus edificios... Así que tendremos artistas que van a viajar a países del norte de África, como Marruecos, Túnez, Argelia... O que vendrán a España para apreciar los restos de la civilización musulmana en este país. Pues en ciudades como Córdoba, Granada o Sevilla. El movimiento tuvo un gran desarrollo en diferentes países europeos, con artistas muy destacados, como por ejemplo William Blake o Fiedrich. Antoine Jean-Groix o Francisco de Goya en España. Sobre todo en las obras que pinta en su última etapa. Bueno, pues hasta aquí un poco la historia de la pintura romántica y sus principales características. Si os queda cualquier duda o tenéis cualquier cuestión, no tenéis más que dejar un mensaje. Y si está en mi mano resolverlo, pues como siempre yo lo haré. Muy bien gente, pues un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video.